¿Qué es el proyecto interinstitucional en el marco de los 40 años del Instituto 6029 que se cumple en este año? Pero además en el marco, en el año 2021 se van a cumplir 200 años el bicentenario de toda la gesta huemesiana. Porque el general Martín Miguel de Güemes para realizar la labor que realizó ha requerido de muchos recursos humanos y no fue precisamente la oligarquía salteña el que lo acompañó, sino fueron los gauchos, los criollos, los parceleros de la época. Y para nosotros, para el Instituto, el general Martín Miguel de Güemes, además de ser un héroe, sus ideas de federalismo y sus ideas sobre la región son muy importantes. Es importante reflexionar, revalorizar toda la gesta huemesiana y porque, bueno, además de formar parte de nuestra historia argentina, sobre todo hace referencia a nuestra región y a nuestras raíces. Así que ustedes saben que el Instituto forma profesorados. Tenemos el profesorado de primaria con orientación en EIB y el profesorado de matemática, es decir, un profesorado de primaria y otro de secundaria, en donde sí o sí cualquiera de ellos dos en algún momento tiene que participar o organizar el acto sobre Güemes o sobre cualquiera otra de los próceres. Entonces para nosotros es importante participar de las acciones organizadas por la agrupación Gaucho de Güemes y en el marco también de que ya se acerca el cumpleaños de Tartagal. ¿Cuántos alumnos vinieron a participar esta noche? Tercer y cuarto año. En este momento 300 alumnos acompañan esta noche con diferentes actividades. Algunos de ellos con mayor protagonismo porque han preparado una representación, bailes y demás. Me imagino que enorgulloses sobre todo, ¿no? Hay bastante gente que vino esta noche justamente a participar. Sí, además, sí, no solamente la familia de nuestros estudiantes, sino también aquellos ciudadanos que revalorizan y que reconocen la importancia del general Martín Miguel de Güemes en la conformación de la República Argentina. ¡Gracias!